Es importante darnos cuenta a tiempo de estas señales y hacerle caso a nuestro instinto. Sobre todo, es muy importante que tengamos una red de apoyo. Personas de confianza a las que podamos contarle todo sin temer a ser juzgados. Porque muchas veces solo hace falta una conversación en voz alta para que uno se dé cuenta que no es el lugar en el que deberíamos estar y que no nos está haciendo bien. Esta tercera parte de este capítulo de mi vida es la que más trabajo me costó contar. La que más trabajo me costó grabar. Porque a pesar de que haya un trabajo de terapia psiquiátrica, un trabajo de sanación interna, no deja de lastimar el hecho de saber que uno estuvo en una situación tan vulnerable. Y quizás nunca deje de cuestionarme cómo es que caí ahí. Hoy ya me perdoné y confío en haber aprendido y haber obtenido herramientas para que jamás vuelva a encontrarme en esta situación en la vida. Soy Alejandro Vela y esta es la última parte de mi historia en una relación con una persona con trastorno narcisista de la personalidad. Continuamos. Y entonces llegó el último día. Empezamos a tener noches de juegos con amigos y en esa ocasión fue una noche muy divertida. Terminó como a las 3, 4 de la mañana. Y en mi edificio hay que bajar para que los invitados puedan salir. Hay que abrirles la puerta. No se puede hacerse el interfón. Entonces, él tenía la música con su teléfono, así que bajó a los invitados. Ya era tarde. Yo en cuanto vi el teléfono dije, es ahorita. O sea, ahorita tengo que salir de dudas porque me estoy volviendo loco. O sea, yo siento que me está engañando y no puedo demostrarlo y no puedo enfrentarlo porque no tengo pruebas de algo. Necesito saberlo. O saber si no encuentro nada y entonces ver qué hago por mí porque yo ya no sé qué es cierto y qué no. Agarro su teléfono. Me meto al álbum oculto. Veo que no está. Ya había yo investigado de eso y vi que se puede ocultar el álbum oculto. Así que fui a configuración, puse mostrar álbum oculto, me meto y veo que había muchos videos. Selecciono todos los videos porque dije, no me voy a poner a verlos uno por uno. Los seleccioné todos y me los mandé por Acerop a mi teléfono. Cerré esa carpeta, volví a ocultar el álbum oculto y dejé el teléfono como estaba. Agarro mi teléfono, me encierro en el baño y empiezo a ver los videos. Eran muchos videos. 30 quizás, 35, 40, muchos videos. Con personas diferentes, teniendo relaciones sexuales, sin protección. Y el teléfono registró hora, fecha y lugar de cada evento. Los vi todos. Y al abrir la ubicación y la fecha y la hora y compararlas con las conversaciones en WhatsApp, abría un video y buscaba la fecha y la hora. Y eran horas en las que me había dicho, ay, me quedé dormido. O, ay, fui a tal cosa. O estaba ayudándole a mis papás. O simplemente espacios en los que no me decía nada, pero que era que ya se iba a dormir y se había ido a las 2, 3 de la mañana a acostarse con alguien. No sé cuánto tiempo tuve para ver eso. Minutos quizás. Fue un shock. No sabía qué pensar. Sabía que había puesto mi salud en riesgo porque en ningún video usó protección. En ningún video. Él subió al departamento, limpiamos, terminamos de ordenar, nos metimos a la habitación y me dijo, estoy muy cansado. Y yo lo volteé a ver y le dije, espero que no estés tan cansado porque tenemos que tener una conversación. En este tono. Jamás levanté la voz. Le dije que para esta conversación era muy importante que él me enseñara su álbum de fotos ocultas. Me dijo que no. Le dije, ok, creo que no se entendió bien. Es que no te estoy preguntando. Para esta conversación me tienes que enseñar tu álbum de fotos oculto. No hay opciones. Vamos a tener ahorita esta conversación y ahorita me vas a enseñar el álbum de fotos ocultas. No. Le dije, no te estoy preguntando. Tú sabes por qué te lo estoy diciendo. Me lo enseñó. Me pasó su teléfono. Me dijo, es esto. Aquí está. Yo ni siquiera lo vi porque yo ya sabía que había ahí. Entonces le dije, quiero que me digas qué es esto. Su reacción inmediata fue cambiar su semblante de perrito arrepentido a monstruo loco. Sus ojos se saltaron, se puso en una posición como a la defensiva y me dijo, pues ya sabes que yo no puedo estar con una sola persona. Además, soy muy guapo como para nada más estar contigo. No había una gota de arrepentimiento en su ser. No había nada. Era una persona ególatra hablándole a la persona que había hecho y dado tanto por él y simplemente decirle a la cara nunca me importaste, nunca me importó la relación, nunca me importó nada, solamente me importó pasármela bien yo y ponerte en riesgo a ti. Yo me enojé y cometí el que considero yo el único y peor error que hice en la relación. Quizás también me equivoqué en otras cosas, no soy perfecto, pero recuerdo muy bien esa noche, lo empujé. ¿Qué te pasa? Nunca hubiese hecho eso. Su reacción fue regresar, empujarme a mí, se rompió la cama y morderme. Me mordió en este brazo y no me soltaba. Yo con su teléfono en la mano le empecé a pegar en la cabeza para que me soltara y no me soltaba. Cuando logré que me soltara me agarró y me mordió ahora en la espalda y tampoco me soltaba. Intentaba quitármelo y no podía. Me suelta de la espalda y me muerde en este brazo y tampoco podía quitármelo. Un forcejeo, logro quitármelo, me paro en la puerta de la habitación y él me empuja, me raspo la cara con la pared y él corre a la cocina. En la cocina abre el cajón de los cubiertos, saca los cuchillos chef que eran cuatro, uno cierra un chef grandote y otros dos también chef grandes. Dos de esos los tira por la ventana del séptimo piso, caen al estacionamiento del edificio y con dos que se quedan en la mano se avienta contra mí y comienza a enterrar los cuchillos alrededor de mí en la pared. Uno tras otro. Yo me encogí y él los seguía enterrando. Luego corrió a la salida lo alcancé y quería tomar el elevador. Me puse entre el elevador y él y él gritaba ¡Déjame! ¡Déjame! Empezó a golpear con los cuchillos el elevador, las paredes del pasillo, regresó al depa corriendo, enterró los cuchillos en partes de las paredes del departamento, entró a la habitación y dejó los cuchillos en la cama. Cuando entré y vi los cuchillos en la cama los agarré, los fui a esconder y regresé y él estaba haciendo su maleta. Estaba metiendo ropa lo más rápido que podía y empezó a llorar. Empezó a llorar y me decía ¡Perdóname! 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 Yo no quería hacer esto, no te lo mereces, perdóname y lloraba y yo no sabía qué decirle y se acostó, se puso como en posición fetal y yo moví su maleta y me metí al baño con el teléfono que le había quitado y entonces empecé a verlo, a verlo de verdad. Abrí Twitter, vi que tenía cuatro cuentas o tres cuentas, no recuerdo, pero una era su cuenta verdadera y otras dos eran cuentas con las que le escribía a personas para decirles textualmente qué rica verga tienes cuando cogemos. En Facebook también, en Instagram también y conté cada mensaje porque cada mensaje me hacía darme cuenta a mí de que yo no estaba loco, de que yo tuve todo el tiempo la razón, de que él me había estado mintiendo y engañando desde que teníamos menos de un mes, de que la relación nunca fue una relación, de que para mí y las redes fue una relación bonita, bonita, pero para él jamás tuvimos una relación, él jamás me respetó, él jamás me quiso y cada mensaje que yo leía confirmaba más esto y con cada mensaje que yo leía se borraba algo de lo que sentía por él. 700 mensajes fueron los que conté, 700 mensajes fueron los que conté. A 700 personas les había escrito mientras estábamos juntos. personas con las que él me dijo que jamás había pasado nada, que se había pasado, se había acostado con fotógrafos que le tomaban fotos, se había acostado con sus mismos amigos, con sus mejores amigos. Y esto va más allá del sexo, ¿saben? Es sobre la confianza, sobre cómo me hizo creer que yo estaba loco, cómo me hizo creer que estaba exagerando, que yo quería buscar lo negativo, que yo estaba queriendo ser un posesivo. Yo solo quería tener una bonita relación, recibir lo que yo estaba dando y cuando salí de ese baño, no sé cuánto tiempo me tarde, quizás habrán sido horas, ya no estaba, ya no estaba, la puerta estaba abierta del departamento, bajé, ya eran como las 9 de la mañana, quizás, 10, ya no lo vi, agarré una bici, fui a dar vueltas cerca del departamento, a un kilómetro o dos y no lo encontré. Estaba preocupado, estaba preocupado porque una parte de mí creía que se podía solucionar todo, una parte de mí no quería creer todo lo que acababa de pasar y una parte de mí estaba en shock. Yo quería saber que estaba bien porque había sido una persona que me importó muchísimo, yo lo di todo por él, no lo encontré, en su teléfono me llegó notificación de que se usó la aplicación del banco y había comprado boletos para Guadalajara en una terminal de autobuses, entonces yo sabía que sí había ido a Guadalajara. Era un domingo, yo tenía que subir video en PPiteo, terminé de editar el video, lo subí y seguía en shock. Uno de sus amigos me escribió para decirme oye, ¿qué onda con Dorian? Le dije ¿tú sabes algo? Me dijo no, pero me dijo que necesitaba hablar conmigo y no sé, o sea, yo estoy acá. Le dije pues es que no sé nada, no tiene teléfono, no tiene nada, se fue sin nada, o sea, creo que solo se llevó su maleta y dejó su coche, dejó todas sus demás cosas y ya eventualmente yo ya sabía que estaba en Guadalajara por el tiempo que había tardado en trasladarse y este amigo me dijo sé que ya está bien, pero no va a hablar contigo y yo, ok, con que yo sepa que está bien es suficiente, pero yo todavía seguía en negación, todavía seguía queriendo pensar que todo tenía solución, que no había pasado esto, queriendo creer que todo había sido un episodio raro, pero sí había pasado, tenía cicatrices de mordidas en los brazos, en la espalda, raspones en la cara, la cama rota, los cuchillos rotos, una punta del cuchillo estaba enterrada en la puerta de la cocina, huecos en todos lados por los cuchillos. Cuando yo le quité los cuchillos, había marcado a la patrulla, nunca llegó, los vecinos también le marcaron a la policía y jamás llegaron y yo sabía que él iba a volver eventualmente porque yo tenía sus cosas, era de esperarse que él volviera, pero no sabía cuándo y estaba ansioso, no quería contarle a mis amigos porque no sabía qué iba a pasar. El lunes me tocó grabar Pepe y te opinan, le conté a Pepe y le conté a Charlie, ellos estaban de que súper sacados de onda, metí una denuncia y tenía ligeramente contacto con él, me empezó a responder mensajes, recuperó su número como dos días después porque fue el momento en el que yo dejé de poder entrar a WhatsApp porque en WhatsApp también tenía algunos mensajes con gente que se había visto recientemente. Yo creía que todo se podía mejorar, que podíamos salvar esa relación, creía que no había sido tanto. Jamás quise contar esta historia porque me daba pena, me daba pena saberme a mí, una persona que se dice ser inteligente. Metido en esto, en una situación horrible, en una situación que me puso en peligro no nada más con la cosa de los cuchillos, sino en cada ocasión que me fue infiel que tenía relaciones sin protección porque como les conté en el primer episodio, eventualmente yo me arrepentí de tener relaciones sin protección con él porque al final sí me hice análisis y sí me había contagiado algo. Había sido sífilis y herpes anal. Me tuve que atender y todo bien hoy en día, pero no tenía por qué haber pasado por esa situación por confiar en mi pareja. Yo también pude haber sido responsable, lo entiendo, pero no así. No pones en peligro a alguien a quien dices que quieres, que amas. No lo haces. Él regresó un día sin avisar. Entró con ayuda de algún vecino quizás o el portero, no lo sé realmente. Ellos todavía no sabían que ya no era una persona grata para este hogar y subió por las escaleras hasta el séptimo piso y entonces se metió por la ventana de la cocina. Hay un vacío en esa ventana, la misma ventana por la que aventó los cuchillos. La escalera queda de esta forma y la ventana de la cocina aquí y en este vacío fue donde él brincó arriesgando su vida para entrar. Fue una locura. Yo desperté, abrí los ojos y lo vi en la puerta de la habitación. Obviamente me espanté. Le pregunté qué hacía aquí. Me dijo que tenía que pasar por las llaves de su coche y que yo no le respondía y que tenía urgencia porque tenía que llevarlo al mecánico porque su coche estaba parado. le habían robado la computadora del coche y pues no se podía mover. Entonces se fue, estaba fuera del edificio, yo bajé, subió conmigo y hablamos. Él me pidió perdón y yo lo vi arrepentido. Por primera vez en todo el tiempo que estuvimos juntos lo vi arrepentido. Pero yo sentía que estaba arrepentido no por lo que me hizo sino por lo que estaba perdiendo al ya no estar conmigo. Y tontamente yo le dije que se podía quedar a dormir porque me dio pena que no tenía en donde quedarse y no podían arreglar su coche en una noche o en un día así que se quedó aquí y la convivencia fue neutral. Nunca discutimos, no hablamos mal. Era como si estuvieran las cosas bien pero yo sabía que no estaban bien. Yo no quería volver con él solo no podía dejarlo afuera tirado en la calle porque soy un tonto porque yo lo que sentí por él sí fue real y aunque ya estaba en un duelo no podía dejarlo ahí no soy esa persona. Se quedó como una semana aquí. Se fue en cuanto arreglaron su coche agarró sus cosas o bueno las que cabían en su coche y le dije que la tele no se la podía llevar porque con eso iba a medio cubrir los daños que tenía que reparar del edificio me pidió un juego de Nintendo o dos juegos de Nintendo se los di los había comprado para él se los di y se fue. Estuvimos en contacto por mensaje como unos días hasta que ya no el día que decidí que ya no fue un día que me animé a contárselo en voz alta a un amigo lo fui a ver a su casa y le conté toda esta historia tal cual todo esto que les acabo de contar y esa vez cuando lo conté por primera vez en voz alta entendí con menos de la cuarta parte que me contase algún amigo yo le hubiese dicho ¿qué haces ahí? aléjate huye quiérete pero nunca se lo conté a nadie cada que se solucionaba algo lo dejaba pasar y era borrón y cuenta nueva y como se había solucionado nunca se lo conté a mis amigos porque ellos iban a tomar una mala imagen de él y ya se había solucionado entonces no quería que fuesen incómodas las reuniones y que me hablaran mal de él cuando ya se había solucionado y esa vez que conté todo en voz alta me di cuenta de que no yo no podía regresar ahí yo no podía permitir tener a alguien así en mi vida y escribí un comunicado que subí como un reel a instagram donde decía que ya no estábamos juntos que habían sido razones personales y que no quería volver a hablar de esa persona en mis redes y esa es la historia esa es la historia de cómo terminé en una relación con un narcisista cómo me arruinó la confianza en mí el creer en mi intuición me hizo pensar que yo estaba loco y fui un tonto fui un tonto y me daba pena contarlo me daba pena reconocer lo idiota que fui todo lo que perdoné hoy en día me da pena verme los brazos con las cicatrices de las mordidas afortunadamente no me puedo ver la espalda pero remodelé el departamento para no seguir viendo recuerdos de las grietas en las paredes los hoyos de los cuchillos tampoco quería darle publicidad a esta persona no quería generar morbo y que la gente fuera a generarle más interacción de la que ya le había regalado durante todo el tiempo que estuvimos juntos no lo merecía porque aunque fuese negativo al final la única ocasión que yo hablé de él donde dije en un en vivo que él me había sido infiel solo dije que me fue infiel jamás conté todo esto ni con cuántas personas la gente fue a escribirle que era un infiel se le fueron encima y él lo usó de estandarte estaba haciendo videos de revisiones de la más draga y se puso su nombre drag y de lema se puso la draga más infiel estaba orgulloso de serlo estaba apropiándose de un insulto después de eso ya no supe más afortunadamente la gente dejó de mandarme cosas suyas que no me importan dejó de recordármelo dejó de preguntarme por él y yo lo que restó de 2022 agosto septiembre octubre noviembre diciembre estuve en negación yo estaba bien yo no tenía nada yo no sentía nada por él ni bueno ni malo simplemente para mí fue como como si yo fuese el protagonista de eterno resplandor de una mente sin recuerdos y él desapareció desapareció pero no era cierto estaba deprimido y no lo había notado no sabía dejé de hacer mis cosas dejé de creer en mis proyectos dejé de creer en mí y empecé a funcionar en automático todo el 2023 no tenía ganas de nada empecé a fallar en los contenidos con las marcas me mandaban cosas y yo lo quería subir y decía mañana que me sienta mejor o mañana que me vea mejor no me gusta como me veo hoy este podcast lo había grabado hace un año y medio tuve invitados a Mari Gekoman a mi amigo Víctor Abarca a Diego Sarignana el editor de Rosy y otros amigos también grabé otros episodios solito y se quemó un disco duro en el que estaba gran parte del material visual tenía los audios pero no tenía el video ya no quise subirlo me pegó me deprimí y no lo aceptaba hasta que en diciembre del 2023 empecé a pensar en que ya estaba bien de este viaje llamado vida que si temblaba y todo se caía no pasaba nada yo jamás había pensado eso ni siquiera cerca de considerarlo y entonces me preocupé pero la red flag que saltó para mí fue que en una reunión hicimos ponche con amigos después de una noche de juegos que las noches de juegos me salvaron tanto recalenté ese ponche al día siguiente después de llegar de un evento al que no quería ir pero que tenía que ir llegué lo puse a calentar era poco lo puse más agua más piloncillo y bueno y me acosté un ratito y me quedé dormido yo una persona que no puede dormir porque no produce melatonina me quedé dormido y me despertó el humo en todo el departamento se había quemado a nivel carbón todo el ponche la olla y me espanté jamás me había pasado eso y para mí fue el mayor detonante ya me sentía disperso ya me sentía distraído pero eso para mí fue el punto de quiebre que me hizo ese día hacer cita con la psiquiatra y en cuanto agendé la cita descansé me sentí relajado y empecé a ir con la doctora me medicaron me diagnosticaron depresión funcional ansiedad y bueno el TDA que ese ya sabía pero nada más ahí fue como confirmar así es como llegamos a grabar el podcast porque el medicarme me ayudó a estar bien a querer grabar el primer episodio liberarme de esa carga y a grabar este segundo episodio para también liberarme de esto y ya continuar con la vida porque la vida sigue y soy una gran persona y hoy lo sé y pues aquí andamos en el camino en otro episodio les cuento como es que las noches de juegos me salvaron porque genuinamente por eso les tengo tanto cariño pero bueno este fue el episodio del día de hoy yo creo que si fue un episodio quizás fueron dos lo vamos a descubrir en el momento pero gracias por escucharme gracias por no juzgar aunque sé que todos juzgamos de alguna manera y nos escuchamos en el siguiente episodio de estuche de monerías les prometo que ya no van a ser tan intensos los temas de repente sí de repente no vienen más cosas gracias gracias de verdad por todo el apoyo que le están dando al podcast para mí es muy importante para mí es muy importante hace muchos años tenía programa de radio y volver a tener un micrófono en forma en frente de mí me da para arriba me ayuda y sé que se preguntan de qué viene estuche de monerías bueno es de todo es un estuche de monerías esperen cualquier cosa esta fue mi historia con un narcisista y si tienes algo que compartirme desde el respeto aquí te voy a leer con todo gusto créanme que leo todos los comentarios todos así que no me queda más que decirte que soy Alejandro Vela esto fue el segundo episodio de estuche de monerías nos vemos y nos escuchamos en la siguiente bye bye oigan por cierto si están en spotify por favor denle cinco estrellitas se los agradecería bastante y dejen ahí su bonita reseña reproduzcan el podcast de verdad que ayuda muchísimo a poder posicionarlo y que la gente lo escuche y pues nada si estás en youtube dale like gracias por tus super chats y suscríbete si no te has suscrito nos vemos y nos escuchamos en la siguiente ahora sí bye bye